Amigos, el récord sigue creciendo, aumentando y sigo rompiendo la barrera del equipo más caro. Hemos incorporado no solamente a esta leyenda, Ferdinand Superprime, no, la Superprime es la de Blanco, sino que también hemos sumado al equipo, probablemente uno de los laterales con más hype actualmente, que es esta bomba atómica de Tejes. A Tejes lo compré por 324.000 monedas porque el rumor dice que este fin de semana los precios van a subir y me lo quise asegurar. El tema Ferdinand es un poquitito más caro, 734.000 monedas y estamos así parados. De momento estamos así. Y ustedes dicen, estás perfecto, se va. Y no tanto. ¿Por qué? Porque miren la química que tiene el bicho. Tiene 7 de química y soy un enfermito de la química. Quiero a todos con 10. ¿Tiene solución esto? Sí, amigos, pero es algo que me va a doler y mucho. Porque tendría que vender a esta carta, tendría que vender a la carta de Cristiano Ronaldo donde dice primer propietario. Una carta que vale cercano a los 2.8 millones de monedas y tendría que ir a comprar su One to Watch. ¿Qué posición de C es exactamente la misma carta? Es una réplica de esta con otra posición. La cual sí la pondría a poner con cambio de posición de MC y tendría a todos con química 10. Pero sería una carta que estaría comprando. Y no sería la mía. No sería la carta con la que ya metí 135 goles y 59 asistencias en 126 partidos. Necesito que me den su opinión. Necesito que me digan qué hacer. Lo próximo que voy a hacer, y ya lo saben, ahora de la mano de los Tots de Premier League, será Gullit. Pensé que tengo súper encaminado Gullit con lo que tengo en el club, más lo que tenga que comprar, saldré a cancha en busca de Gullit para tratar de que en época de Tots de Premier, el profit sea mayor. 62 IF para vender. Para todos los que se preguntan cómo llegué a este equipo, siempre siguiendo los consejos del club del tradeo VIP. Tienen toda la información en la descripción. Con el código SEBA tenés un descuento en la membresía anual y mensual. Y comprando IF con el famoso tradeo villero, quiero que todos los que conocen el tradeo villero de IF levanten la manito en los comentarios. Tengo estos 60 y pico de IF para vender, que cuando los venta voy a tener cerca de 3 millones, 2 millones, 800 mil monedas. Y con esas monedas, más las monedas que tengo, más los jugadores intransferibles que ya tengo dentro de mi club, voy a tenerlo ahí, a palmera. Atención, ¿qué les parece si salimos a probar a Telles y después venimos acá en busca de Ibra? Porque es obvio que me va a tocar Ibra. Salimos a cancha, probamos a Telles y a Ferdinand, esa nueva pareja de defensores que se han sumado al equipo a la espera de Gullit. Y después venimos en busca, sí, de Ibra Totsu. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿tenemos rival? Sí, sí. Hizo una promesa en el último FUT Champions. Dije que si no conseguía oro 1, iba a jugar con la camiseta Racing. ¿Qué pasó? Peché. ¿Qué pasó? Cumplo con mi palabra, amigos. A ver el equipo del rival. División 1. Acá hay poco improvisado. Muy poco de verdad. Raro que en primera división esté jugando con un kímica así. Vamos a salir a cancha. Quiero esos sobres de rango 1 de división 1 porque se vienen los Totsu de la premia. Vamos, 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 vamos. División 1, rango 1. Busca esos sobres. Bien, me gusta. Medio atolondrado, medio apurado. Vamos, ¿eh? Bien, Telles. Uy, me gusta. Uy, qué buen pase que tiene Telles. Pará, Seba. Pará, pará. Evita. Bueno, pensé que le iba a pegar con el bicho pero me lo encontré a Vieira. Bien. Metió cambios. Anda a saber a quién metió. A Walker. Raro esos cambios. No te la puedo creer. Pero, pero, por favor. Me movió el arquero que casi se va el banderín y le pego en el palo. Bien, Sevita. Escudo independiente arriba, camiseta de Racing abajo. Es como que chocan, ¿eh? Chocan las carnes, hermano. A ver, bien, bien. Hay que sumar puntos para quedar en rango 1 de división 1. Por ahora, el rival parece muy atolondrado pero acá nunca te podés descuidar. Bien, Euse. ¿Por qué el kickoff existe? ¿Por qué? ¿Por qué parecen los jugadores que están falopa, boludo? Mirá acá. Bien, Telles. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Acá se tiene que jugar. La pincheta, la pincheta hermosa. ¿Qué pasó, hermano? En el 2 vs 2 de mis delanteros tengo que seguir sacando jugo. Mucha presión del rival. Estamos bien. Estábamos bien. Tienen un mano, hermano, que es picante. A ver, con la 4, 2, 3, 1, hermano. ¿Cómo te marcan estos chabones? Por Dios, boludo. Juegan otra cosa, chicos. Juegan otra cosa. Estos pibes juegan otra cosa. Juegan otra cosa. Juegan otra cosa y la ven volar la pelota. La pelota por momentos levita. Es muy bueno. Porque es bueno el loco. Tiene una habilidad muy buena. Moviendo al arquero es lo más malo que vi. Porque me regala absolutamente los peras un poco y ¿qué es lo que hace? Al medio, le pate. Es porque me corrió el arquero a un corner. A ver, a ver, a ver, amigos. Ya cuando te la levantan así. Ojo. Ojo porque se van ahí. Se van ahí. No puede ser, Cevita. No puede ser, Cevita. Bien, 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 mi linko. Amigos, les juro que intento ponerle onda al video, pero juego con... No me entre un clavo en el orto. ¿Qué está pasando? Por favor. ¡Qué difícil es estar en primera, hermano! ¡Qué mal da paso! Opsay. 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 ¡Opsay! Bien, bien, bien. A ver, a ver, amigos. A ver, amigos. A ver, amigos. Sospecho. Sospecho. Que un gol más me mete. Por lo cual, si quiero ganar, tengo que meter el tercero. ¡Dale, bicho! Porque acá no es cuestión de contratáctica, táctica y contratáctica. Acá es cuestión de jugar mejor. Porque la táctica ya tengo la misma. O sea, ¿me entendés? Tengo la misma. Por favor, por favor. Tiene un toqueteo fuerte, interesante, amigos. A ver. Vamos a tratar de cuidar la pilota. Bien acá. A ver acá, bien. Bien. ¡Sí! Qué gordo que tuve. Otra vez. Me queda ahí la pelota. Bien, bien, bien. ¡Patrick! Valés cada una de tus monedas y cuando tenga el de 91 ni te cuento, hermano. Juegan otra cosa. ¿Ustedes vieron ese movimiento de Neymar? Juegan otra cosa. Si le voy a ganar es porque soy pícaro, boludo. Porque juegan otra cosa, hermano. ¿Qué querés que te diga? Juegan otra cosa, boludo. Juegan otra cosa. Encima hay un rebote choto ahí del juego. Y encima hay el... No me patía. ¡Toma! ¡Forro! ¡Forro! ¡Vamos! ¡Bien Ney! ¡Bien Ney con química 10! Amigos, ¿qué hago con Ronaldo? Lo mantengo con química como tengo. Le pongo otra. Compro el One to Watch. Desean ustedes jugar Primera División en Division Rivals es estresante al máximo. Pero al máximo, de verdad. Decí que este maneja el arquero. Estoy re cagado. Estoy re cagado. Lo tengo que admitir. Estoy re cagado. Estoy re cagado. Tengamos la pelota, Seguida. Tengamos la pelota, Seguida. Es momento de tenerla. Momento de que el relojito vaya pasando los minucillos. Bien, Seguida. Bien, bien. Bien, Seguida. Bien, bien. Bien, Seguida. Bien, Seguida. Bien. Bien, Seguida. No puedo aguantar. Bien, Seguida. Bien. No puedo aguantar, boludo. No puedo aguantar, hermano. No puedo aguantar. La mueven muy bien estos chabones, hermano. Estoy en División 1. Yo no quería estar en 1, pero que desde que reajustaron el rango, me clavaron en la primera. Y ahora Seguida. ¿Quién vuelve? Seguida, no me digas. Qué caliente, qué modo horrible División Rival. Qué modo horrible, por Dios. Qué modo horrible. Y Sport es un modo que no se disfruta a lo largo de la semana, no se disfruta jugar FIFA. No se disfruta. Pero bueno, vamos a abrir el sobre de Touch asegurado y vamos a ver qué nos toca. Si me toca Telles, lo pongo en mi equipo, vendo al que compré, 300.000 monedas adentro. ¿Me toca Ibra? Lo festejo. Ningún otro quiero. A ver, a ver, a ver, a ver. Canjeamos el Touch. Lo tenemos ahí, a Onana lo hicimos mediante los objetivos semanales. Venimos un sobre de Touch asegurado. Vamos a ver qué nos toca. Garantía del Touch Community que sea Ibra o Telles. Ningún otro. O Media 93. Va a caminar, con seguridad. Quiero que sea sueco o quiero que sea Brasilero Telles. Brasilero Telles no me vendría mal, Porque me hago 300 moneditas para casa y... Amigos, estoy en vivo jugando FUTCHAMPION. El link lo tienen en la descripción. ¡Bah!